Sin duda. ¿Has visto dentro alguien que pudiera optar a Mr. Congreso o Miss Congreso? Sin lugar a dudas, el Mr. Congreso es Miguel Vila. Vosotros le habéis visto a un tipo que trabajaba de cámara y que ahora es diputado y es que es un guapo... Te digo una cosa, hemos hablado con Andrea Levy y está loca por conseguir el teléfono de Miguel. ¿De Miguel Vila? Pues yo se lo consigo. Ya se lo he dicho, eh, ya se lo he dicho. Andrea, yo hago de alcahueta de esta relación. ¿Ves qué bonito? Hay una canción de los chicos del maíz que se llama, ¿qué le voy a hacer si mi novia es de derechas? ¿Crees que Miguel se va a convertir aquí en el macho alfa del Congreso? No sé si el macho alfa, pero en el Latin Lover, el robacorazones de las bancadas adversarias, perfectamente. Le he visto actitud. ¿Alguien de tu propio partido que te caiga mal, ahora que no los ve nadie, Pablo? A mí me cae todo el mundo en mi partido de maravilla. Pero por ejemplo, Miguel, que te está quitando un poco de admiración femenina. ¿Te puede llegar a caer mal? Me la ha quitado toda, y además no le tengo una envidia sana, le tengo envidia cochina. Envidia cochina, que es lo que le tienes que tener. Que hay dos tipos de hombres, los que ligan simplemente mirando, y los que nos lo tenemos que currar, darle al pico y no sé qué. ¿Qué me vas a contar? ¿Verdad? Los que somos de pico y pala y los que llegan... A las mujeres nos pasa lo mismo. Y ya lo tienen todo. Vamos, que vas a acabar odiando a Miguel, ¿no? Lo veo. Es que lo veo, lo veo, lo veo. Sí, sí. Es un guaperas, que le vamos a...